Representantes de la Asociación Mujer Tejedora Desarrollo de la ciudad de Quetzaltenango en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer iniciaron con la campaña Vivo Feliz, Sin Violencia es mi Derecho. Es una campaña que lleva el objetivo de desnaturalizar lo que es la violencia contra las mujeres y en especial hacia las mujeres indígenas. Están participando tanto mujeres organizadas de parte de la Oficina Municipal de la Mujer de San Pedro, de San Marcos así como usuarias de los servicios de la DEMI, de Ministerio Público y Organismo Judicial así también están invitadas varias instituciones acá con presencia en el departamento. El propósito de la campaña es poder llevar el tema a los medios de comunicación y poder hacer una reflexión en los habitantes para que todos podamos erradicar esta problemática. Uno de los objetivos es poder concientizar a las personas ya que en muchos casos son vulnerados sus derechos de las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas tenemos los mismos derechos que cualquier persona según lo dicta la Constitución de la República pero que lamentablemente los estereotipos que tenemos hacia la mujer indígena esto lo hace que sea más discriminada. Cuando vemos a una mujer indígena no vemos las capacidades y nos decimos bueno ella solo puede ser doméstica de la casa o ella no se le permite estudiar, ella no tiene acceso por ejemplo a educación, a salud, a seguridad. En muchos casos las mujeres indígenas son utilizadas como objeto sexual ya que el machismo ha imperado en algunos sectores. Vivimos dentro de una sociedad machista y esto lo complica aún más. Lamentablemente a la mujer indígena no se le ha visto como una persona sino se le ha visto muchas veces solamente como un objeto ya de por sí a la mujer se le ve como un objeto sexual y en este caso a la mujer indígena se le ve como un objeto no solo sexual sino para trabajos forzosos y pesados. Imágenes Luis Fuentes, reporta José Ardiano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!